El Centro Europeo de Empresa e Innovación es un programa político de UPD que es realmente necesario impulsar la cultura del emprendimiento en España, impulsar la cultura de la tecnología en España, de la investigación y de la innovación. Estamos viendo como hay un equipo de jóvenes que están tratando de desarrollar sus proyectos de investigación en unas condiciones, podemos decir, en ocasiones bastante precarias y por eso es necesario acudir a las instituciones europeas con el fin y con el objetivo de poder dotar presupuestariamente a nuevos proyectos que son de un muy elevado interés científico desde el punto de vista de la innovación y también desde el punto de vista de la cultura de emprendimiento y además es necesario de alguna manera hacer ver al Gobierno Nacional, al Partido Popular que es realmente necesario volver a retomar la cultura investigadora en este país y también al Gobierno del Principado de Asturias que es realmente necesario que el Partido Socialista se ponga a las pilas en lo que se refiere a proyectos de investigación porque aunque recientemente se ha aprobado, se va a aprobar el Plan de Ciencia y Tecnología del Principado de Asturias, creemos o creo que llega tarde y además de una manera un poco difusa. Es necesario consolidar verdaderas políticas que permitan integrar, que permitan avanzar en la investigación en nuestro país para ponernos a la altura de la Unión Europea como ejemplo, este centro en el que estamos hoy de visita.